Nois y Yandas, ¿cómo están? Bien Tranquilos, música nueva entonces por acá Sí, algo, El Comienzo llama el título de la canción, a ver qué les parece El Comienzo El micrófono No, 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 tranquilos que solo tengo uno, eso es el problema Vaya pues entonces, escúchense que esto es lo nuevo del poder, se llama El Comienzo y lo estrenamos en vivo por acá en Computomanía Esto es Computomanía Yo estoy metido en este mudo, no me importa si estoy en lo claro o en lo oscuro Hablo y digo lo que quiero porque no soy mudo, mi estilo es fuerte y duro Como la piedra y el hierro que es duro, duro y puro, no dudo que esta batalla es entre tú y yo O sea, el oyente y el que habla, el que habla soy yo Ahora tu mente lo capta, palabras exactas, llegando más allá de lo profundo Ya ves como poco a poco encuentro tu gusto Soy pequeño de estatura, pero estoy en la altura con esta musica pura Yo, Little Mario, represento lo que soy El grueso en el micrófono de nuevo aquí voy Explicando y diciendo que este es el mundo verdadero de raperos en español Y esto es lo mejor de lo mejor y lo traemos para vos Vos tenés que estar listo para entrar en el camino que para ti se hizo Deja que tiemble tu cuerpo sintiendo el ritmo bien lento Entro en tu cuerpo con sonidos lentos o ligeros Pero siempre fuerte porque soy rapero Parado en medio de la noche, craneando que llego a la hora de tu lonche Si estás adentro podrás sentir el sabor de este alimento Repreto de todo esto, todo esto Lo llevas al almacén que tienes en la cabeza Luego lo sacas, analicias y piensas No te quedes callado, da la respuesta Quiero una opinión, solo una opinión Dame esa opinión, de toda esta acción Porque cuando llegue la claridad del día Podrás sentir lo que produzco día a día Que es claro como el agua y caliente como el fuego Recuerda siempre que vamos de generación en generación Y por eso siempre quiero estar en la posición Traendo más acción y motivación Si señor en español, latino de corazón Para que entiendas mejor que esta música, música, música Es de lo mejor He hablado bien poco de todo esto Pero quiero que sepan que esto es solo el comienzo Bien, 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 ya escucharon el comienzo Se llama la canción, bravo ¿Está buenísimo la cosa? ¿Por acá hay algo más que quieren agregar? ¿No? Bueno, esperamos que les haya gustado La inspiración de nosotros Vamos, vamos ¡Gracias!